En el Evangelio de hoy, escuchamos una de las lamentaciones de Jesús. ¡Ay de ti, Corozai! ¡Ay de ti, Bethsaida! El motivo de estas lamentaciones de Jesús por estas ciudades es por la incredulidad de sus habitantes. Ellos no creyeron en el testimonio que daban los discípulos, ni creyeron en el mensaje que Jesús mismo les anunciaba. Menos creían en los milagros que Jesús obraba en presencia de ellos. ¿Y por qué? Porque ellos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, no lo aceptaron como el Mesías esperado y menos como el Salvador que debía venir al mundo. Ante esta actitud, lo único que hacían era cerrar las puertas a este plan de salvación que el Señor les proponía. Que en este día el Señor nos ayude a disponer nuestro corazón para poder escuchar su palabra y reconocerlo como el único Salvador del mundo. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!